Un supuesto robo que destapó una trama de espionaje político, una investigación periodística ganadora del Pulitzer y la única renuncia de un presidente de Estados Unidos. Así fue el escándalo de Watergate, que hizo caer a Richard Nixon hace 50 años. El 17 de junio de 1972, cinco hombres fueron arrestados en el complejo de edificios Watergate de Washington. Un guardia de seguridad denunció lo que en principio parecía un robo, pero algunos indicios apuntaban a un crimen más complejo. En uno de los bloques de Watergate se ubicaba la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata, y los detenidos llevaban consigo dispositivos de escucha y cámaras fotográficas. Primero una investigación periodística, después sería más una investigación política, en el que llegarían a participar incluso la CIA y el FBI, pues fue desvelando que no se trataba simplemente de un intento de robo en las oficinas demócratas, sino que todo eso involucraba a las más altas esferas del partido republicano. En la investigación periodística fueron vitales un par de periodistas jóvenes y una fuente anónima. Los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein, del Washington Post. La fuente, garganta profunda. Tres décadas después se revelaría que era Mark Feldt, director asociado del FBI. Los periodistas desvelaron indicios que vinculaban a los supuestos ladrones con la campaña de reelección del presidente republicano Richard Nixon. Pese a estas informaciones, Nixon ganó con un amplio margen, pero el republicano no llegaría a terminar su periodo de gobierno. El acontecimiento referencial cuando se habla de periodismo de investigación, y estoy convencido que si no hubiera sido por ello, probablemente el asunto de Watergate, el caso de Watergate, no hubiera llegado hasta donde hubiera llegado. La opinión pública, e incluso su propio partido, se fue poniendo en contra del presidente. Primero, por la propia red de espionaje a sus rivales políticos. Y segundo, por los esfuerzos y mentiras para encubrir su relación con ese espionaje. En 1973, el Congreso crea un comité para investigar el caso Watergate, televisado y con gran audiencia. Una de estas sesiones es crucial. Un empleado de la Casa Blanca revela que Nixon tiene, desde 1971, un sistema secreto para grabar las conversaciones que ocurren en el despacho Oval. Una de ellas revela que Nixon sabía de la operación en Watergate y que había ordenado su encubrimiento. Fue desde mi punto de vista definitiva para que él tomara la decisión de renunciar a la presidencia. Tras esta revelación, el Congreso inicia el impeachment, el proceso para destituir al presidente. Pero el 8 de agosto de 1974, Nixon se adelanta. Efectivamente, es el único presidente en la historia que ha dimitido. Ha habido otros presidentes que han debido a superimpeachment. El más reciente, obviamente, es Donald Trump. El vicepresidente Gerald Ford asumió la presidencia y un mes después otorgó a Nixon un perdón completo por cualquier delito. Nixon nunca fue condenado por el Watergate.